Música Te la voy a poner bombita Dios dado, te la voy a poner bombita, si bombita Está comprobado científicamente que el mapa genético de una mosca Y de cualquiera de nosotros es idéntico El mapa genético, los genes pues Oh my God Un gusano y Chávez Una mosca y cualquiera de ustedes Cualquiera de ustedes ¡Cualquiera de ustedes!